Es tú, ¿no? No, eso lo dijo... Por supuesto que lo digo yo, lo dicen los textos y lo dicen... ¿La derecha no ha tenido nunca a ver con el fascismo? La derecha liberal... El liberalismo no es... El fascismo es antiliberal. La etiqueta liberal vale para taparlo y liberarlo todo, ¿no? No, la derecha liberal algo tuvo que ver con el Estado de Chile, por ejemplo. La corporación multinacional tiene una larga y oscura historia de tolerancia con gobiernos opresivos. Hubo una interesante conexión entre el ascenso del fascismo en Europa y la existencia de gente políticamente radical en las corporaciones. Se ha reconocido que el fascismo ascendió en Europa con la ayuda de las grandes corporaciones. Mussolini era muy admirado entre todo tipo de personas. Los empresarios le querían. Las inversiones se disparaban y vio la casualidad de que cuando Hitler llegó a Alemania pasó lo mismo allí. La inversión se disparó en Alemania. Tenía a la mano de obra bajo su control y se estaba deshaciendo de los peligrosos elementos de la izquierda. Las oportunidades de inversión estaban mejorando y no había problemas. Eran países maravillosos. Creo que una de las mayores historias no contadas del siglo XX es la de la confabulación entre las corporaciones, sobre todo en Estados Unidos y en la Alemania nazi. Primero en términos de cómo las compañías, las corporaciones estadounidenses, ayudaron a reconstruir Alemania y apoyaron el ascenso del régimen nazi. Y luego, cuando estalló la guerra, se las arreglaron para que todo continuara funcionando. General Motors consiguió mantener Opel en funcionamiento, Ford pudo mantener sus operaciones y compañías como Coca-Cola, que no pudieron mantener sus ventas. Se inventaron la Fanta de naranja para los alemanes y de este modo, mantener sus ingresos en Alemania. Cuando beban Fanta de naranja, sepan que fue creada para que Coca-Cola pudiera seguir ganando dinero mientras millones de personas morían. Cuando Hitler llegó al poder en 1933, su objetivo era desmantelar y destruir la comunidad judía. Esto era una empresa de tal magnitud que requería los recursos de una computadora. Pero en 1933 no había computadoras. Lo que sí había era el sistema de tarjetas perforadas de IBM, que controlaba y almacenaba información realizando agujeros perforados en varias filas y columnas. Se trataba de un programa de gestión de tráfico extraordinario que requería un sistema IBM en cada dirección del ferrocarril y un sistema IBM en cada campo de concentración. El fascismo para mí sigue siendo un recurso y un arma que utiliza el capitalismo cuando le interesa y lo mueve o lo margina o lo tiene, digamos, dormido, entretenido según las coyunturas políticas donde intervienen muchos elementos y cuando interesa, digamos, pues se empieza a potenciar, es decir, no se sabe, digamos, cómo, de qué manera y tal, empieza a aparecer en la sociedad, a tener una presencia, a meter miedo y a crear también, a polarizar lo mejor las posiciones donde antifascismo y fascismo son cosas parecidas porque son comportamientos violentos, son posturas extremas, etcétera, etcétera. Yo creo que también tenemos que dar un contenido de cuando hablamos de antifascismo a qué estamos defendiendo, que no es el antifascismo como oposición al nazismo solamente, sino es por un modelo anticapitalista de sociedad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ha demostrado cada once de cada mes, este es el pequeño homenaje que le hemos dicho a nosotros, a Carlos y a todas las víctimas del Partido, con nosotros no podrán. Madrid, como se dijo en el 36, no pasarán, pasaremos por encima de ellos, lo tenemos claro, no pasarán. ¡No, no, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sobre todo, ahora, no porque Carlos ha muerto, sino por todos los anteriores que han fallecido anterior a Carlos. Y Carlos ha sido el que ha rebosado ya el vaso. Ahora que el pueblo antifascista se ha manifestado y ha salido a las calles, ahora os pido que por favor continuemos, que no nos paremos, que terminemos con todas estas alimañas, que pidamos en el nísono la ilegalización de todos estos grupos nazistas que existen y que por favor, todos unidos conseguiremos la victoria. No os pido más que eso, que sigamos en la lucha, que cada día sumemos uno más en vez de restar. Nada más, muchas gracias.